Ahí está Cuál es Chile Bienvenidos suscriptores a un nuevo video gente En este caso para reaccionar al partido Entre Chile Contra Bolivia Tira la revancha Chile, si, claro está El otro día fue un partido que Tendría que haber ganado Chile por goleada Prácticamente un 5 a 0 Pero vieron lo que es el fútbol Cuando no quiere entrar Te la meten en tu propio arco Y fue lo que pasó El VAR le dio un penal a Bolivia Logró empatar Y casi lo gana Bolivia en la última Encima Que injusto que el fútbol a veces En este caso Bolivia tiene muchísimas bajas Yo para mi gana Chile Tranquilamente Lo va a ganar el partido Así que si les doy suerte Tienen que suscribirse al canal Darle like Compartirlo con todos sus amigos Desde que grabo Chile No han perdido Así que ojo Soy la cabala de ustedes Y eso que han jugado con Argentina también Se han dado dos empates Y nada Vamos a ver que pasa Bolivia Bolivia Al no tener esos jugadores Que por ejemplo El que pateó el penal El otro día Martins No me acuerdo quién más No creo que tenga chance Se va a dar un partido Como el otro día Que lo estuvo recagando Así que vamos Chile Vamos que hay que ganar Los invito A los hermanos chilenos A suscribirse al canal A los de Bolivia también Y vamos Vamos que se pone Picantovic la copa Prácticamente En esta copa Si ganas Dos partidos Ya está clasificado Porque solamente Queda uno fuera Así que Tenía que ser Muy malo Para quedar afuera Muy malo No le vaya a pasar Argentina Porque me muero Así que ahora sí Vamos con la reacción Del partido Y que gane Como siempre El mejor Y también a ver si Hay que tener Un poco de suerte Vamos Buenísimo Que atajadón Boludo Ahí está Con la Chile Oh Golazo Boludo Que golazo Que metió Muy buena Bren Benetton Gana Chile 1-0 Que golazo De Inglaterra En su estreno Como titular En 9 minutos Marca el primero Bonito Bonito Retrocedió muy mal Bolivia Y lo aprovechó Al 100% Chile Bien vea el palo Como puede quedar Tan solo Benjamin Anthony Benetton Díaz El hombre Buen delantero Mira que tranquilidad Bien por Chile Bien por Chile En buscar Ese jugador Se dio Bolivia De pedo De pedo Mamá Ufff Que arquero boludo No Muerto Muerto Que muerto Poco que se comió Gool Bravo Atajón Bueno lo tuvo Bolivia Arce que llegó De pedo De pedo De pedo De pedo La pelota que se va al corner El rebate de Bejarano Pidiendo permiso Se fue esa pelota No Bueno gente Acaba de ganar Chile 1-0 A Bolivia La revancha Se tomó revancha Le ganó Con un final Que mamá Una que pasó Cerca ahí Que rebotó Y casi se le clava Bravo Que No podía hacer nada Prácticamente Porque cuando rebota En un compañero tuyo Se va a cualquier lado Y casi entró Hubiera sido injusto Porque Chile Tuvo el primer tiempo Le podría haber metido 5 o 6 goles Increíble Casi le pasa lo mismo Del otro día Pero bien Chile Juego bien Brinnington Como es que Tiene un nombre Un apellido raro Metió un lindo gol Buen jugador La verdad que lo vi Bastante bien Así que yo creo Que con ese jugador Puliéndolo un poquito más Van a encontrar Un gran delantero Vargas también Anduvo bien Bravo Una tajadón Se mandó Me gusta mucho Pulgar también La verdad que Chile Yo creo que Puede tener bastante futuro En esta Copa América Hasta ahora los candidatos Para mi son Brasil Primero que nada Como viene jugando Después Chile Pongo un Granito de arena Por Paraguay Colombia no me está gustando Como está jugando Y hay que ver Entre Argentina y Uruguay Quien gana de los dos Ese va a tener chance Para mi Argentina No viene jugando bien No viene jugando bien Uruguay tampoco Pero vamos a ver Quien de los dos Levanta hoy día El que levante Hoy día Para mi va a tener Bastantes chances De quedarse con la Copa América Ya falta Muy poco Para los Cuartos de final Que eso va a ser Un No no Los nervios Van a correr a mil Y nada Que la gane Que mejor la juega Que la mejor Juegue Que la gane Siempre y cuando El VAR No dé una manito A ya sabemos Quien A Brasil Y nada Ahora si se va a venir En un ratito La reacción De Argentina Con Uruguay Estoy muy cagado Porque si perdemos Va a ser un Si perdemos Empatamos Va a ser un resultado Malo Así que nada Nos vemos En un rato Pero la reacción De Argentina Y Uruguay Tienen que estar atentos Los felicito Hermanos chilenos Por la victoria La verdad que Ganaron Bastante bien Casi Bolivia Metió un golpe Pero bueno Si lo hubieran hecho Hubiera sido De pedo Porque son malos Saludos a toda La gente de Bolivia A los hermanos chilenos Y ahora si me despido Se los quiere mucho Bye La gente de Bolivia 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 Gracias.